Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo formato, al comienzo de lo que va a ser una serie de entrevistas con diferentes personas que yo considero que son muy importantes hoy en la política nacional y en todo lo que es el ámbito de opinión. Y bueno, para empezar, quién no que Manuel Adorno, una persona que hace un trabajo muy importante en redes y que ha dado su salto a la televisión como persona ya permanente en los paneles y que además tiene una muy buena relación con, por lo menos, quien yo apoyo hoy a candidato a presidente, Javier Milei. ¿Qué haces Manuel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme y gracias por arrancar el ciclo conmigo. No, bueno, es un placer. No, por favor. Bueno, yo tenía un par de preguntas preparadas y la primera es, ¿cómo te identificás vos políticamente y por qué? Bueno, mira, la verdad, viste que hay, como hay grieta en todo, también hay una grieta dentro de los que se denominan libertarios o defensores de la libertad, entre el purismo y el no purismo, entre él, si, mojo, esta mesa para allá si soy más liberal o menos liberal. Entonces, la verdad que en algún momento me autodefinía como liberal, hoy me define como un tipo del sentido común. Y no me importa mucho el vehículo, digamos, puedo tener una buena relación con gente de todas las ideologías o de todos los partidos o de cualquier postura política, pero hoy me defino como un tipo del sentido común y voy a defender siempre del sentido común y voy a ir siempre detrás del sentido común porque creo que es lo que nos hace falta. Y así que, ¿cómo me defino políticamente? Como un tipo del sentido común. Y hoy, que en la Argentina, digamos, hay una gran parte de la población que podemos estar de acuerdo que el sentido común lo tiene destrozado. ¿No se está como redefiniendo hoy, digo, el hecho de que hoy el discurso de casi todos los políticos y de los medios esté puesto sobre la reducción de gasto público, la reducción de impuestos, ¿sentís que se está redefiniendo lo que es el sentido común? Mirá, no sé, creo que vos recién lo nombrabas a Javier, con quien tengo una excelente relación y aparte soy amigo personal, más allá de que increíblemente hay gente que piensa que estamos peleados, ¿viste? Esas cosas que ocurren en las redes y en los medios que uno a veces no se explica cómo. O de dónde. O de dónde. Creo que fue el iniciador de un camino que hizo que estos temas estén en la mesa de café, ¿no? Que entre todos estemos discutiendo efectivamente que, de hecho, empezamos a entender lo que es el gasto público. Empezamos a entender que parte de lo que ganamos lo pagamos en impuestos. Empezamos a entender que detrás del impuesto debe haber o debería haber una contraprestación. Y empezamos a entender un montón de cosas que antes no las comprendíamos. O sea, vos te vas a hacer 20 o 25 años atrás, ni de casualidad se hablaba de emisión monetaria, pero no se sabía ni lo que era. Te digo más, ni siquiera se debatían las causas de la inflación y probablemente hace 25 años, o 30 o 40, las causas de la inflación eran efectivamente comerciantes de la esquina que aumentaban los precios. Y hoy me parece que hemos avanzado mucho en que la gente de a pie opine sobre determinadas cuestiones, no solo de economía, ¿no? De política en general. Y me parece que Javi hizo un gran laburo, me parece que allanó el camino para que muchos otros estemos en ese tren de poder hablar desde el sentido común, ¿no? Más allá de que a uno le gustara más o menos la forma de Javier, bueno, eso es al margen. Pero digo, el efecto que ha generado es que seamos mucho más conscientes de la decadencia en la que estamos metidos, y que entendamos mucho más lo que nos pasa, ¿no? Y que entendamos mucho más nuestra pobreza, que entendamos mucho más nuestra falta de laburo, que entendamos mucho más por qué al país de al lado le va mejor que a nosotros. Así que me parece que, a tu pregunta, no sé si somos una sociedad con más sentido común, pero sí creo que somos una sociedad que nos empezamos a plantear o a replantear algunas cosas, y está muy bien que así sea. Muy bien que así sea. Ahora, hace dos años volvimos a traer al poder al kirchnerismo. Sí, sí, sí. Entonces, hablar de que la sociedad recobró el sentido común, a mí me parece que estamos todavía muy lejos de eso. Y que hace seis o siete u ocho meses el oficialismo fue el desastre que hizo, todavía ya sacaba un 30 o un 35% de los votos, te digo, y mira, la área del sentido común todavía estamos lejos. Pero estamos un pasito más cerca de ese sentido común o de esa visión del país distinto. ¿No sentís, pensando un poco lo que vos decís y lo que pasa en Estados Unidos, ¿no crees que últimamente la gente se posiciona como más anti-algo que como pro-algo? Y eso hace que un poco se desdibuje, digamos, vos hablás, está bien, de un 30%. Y yo siempre pienso, ¿cuánto de ese 30% es de ellos? ¿Y cuánto es anti-Juntos por el Cambio, anti-Miley, anti-Qué es el neoliberalismo? Lo que pasa es que vos, a ver, si vos no estás a favor del kirchnerismo, no los votás. Votás al Partido Obrero, votás a la izquierda. Si querés hacer un voto estúpido, votás a la izquierda, no votás al kirchnerismo. Porque vos sabés que al kirchnerismo le sumás y a la izquierda no. Porque a la izquierda nunca van a hacer nada de sus vidas más que cobrarse algún contrato, cobrarse algún puesto para repartir un repartido y seguir cortando calles. O sea que no, en el caso del kirchnerismo no, no creo que sea así. Tal vez en Juntos por el Cambio ese tipo de filosofía juegue, tengo otro papel. Pero no, a mí tampoco me gusta decir, bueno, el 70% está en contra del kirchnerismo, digo, por si el 30% está a favor, el 70% está en contra. Es caer un poco en que mañana gane Macri, gane Milley, gane el que sea, no importa, la reta, el que sea, y que gane por el 45% de los votos y vos digas, y no, pero más de la mitad del país está en contra. No me parece tan sano caer en eso. Sí, lo que digo es, mirá, evidentemente hay un núcleo duro que por alguna razón lo sigue votando después del desastre que hicieron. Porque, solo por poner un ejemplo, de los 130.000 muertos, alguno le cayó a ellos. O sea, algún familiar de ellos hay ahí. Seguro que hay, y debe haber cientos de familiares de ellos ahí. Y sin embargo lo siguen votando. Y debe haber un montón de gente que empeoró su calidad de vida y sin embargo lo sigue votando. Bueno, eso me parece que del otro lado, los que no somos kirchneristas, y no importa si sos de Juntos por el Cambio, si sos macrista, o si sos mileísta, o si sos expertista, o si sos de la izquierda, bueno, nos tenemos que plantear qué pasa que hay un 30% de la gente que a pesar de todo lo sigue votando. Claro, que lo sigue eligiendo. Que lo sigue, yo entiendo que los fanáticos los tienen todos, tenés fanáticos vos, con tu figura, yo, eso lo entiendo. Pero digo, en una sociedad tan hecha a pelota como esta, me sorprende que casi un tercio del país lo siga apoyando ante cualquier realidad que puedan ver. Esta pregunta, bueno, es como un poco para cerrar la cuestión política, o por lo menos la cuestión más filosófica de la política, que es, vos creés que formás parte de la batalla cultural, en qué posición estás, qué rol tenés, y si te gusta un poco lo que haces, o es más, lo tengo que hacer. A mí me pasa un poco que creo que en un punto me pongo a pensar el país, o sea, yo no peleo por el país que les voy a dejar a mis hijos, sino por mi país. Es decir, yo tengo 20 años, es como el país que voy a vivir. Es difícil eso, no lo sé. Yo no sé si estoy peleando por mi país o por el país de mis hijos, no lo sé. Y sería falso si te lo contesto. La respuesta rápida es, estoy peleando por mi país y por mí, porque sería lo más razonable desde lo humano. Y porque entiendo que en tal caso mis hijos irán. Mis hijos irán y dirán, bueno, muchachos, esto, matense ustedes, yo en esta jungla no me quejo. O sea, entiendo que de todas maneras voy a intentar darle la posibilidad de progresar y de vivir con seguridad y con una mejor calidad de vida. Ahora, yo no creo en la batalla cultural, porque ahí caigo en lo... Ahí sí, opino exactamente igual que Mirek, cuando dice, bueno, en definitiva, en el mundo la batalla cultural está perdida, porque en realidad ganó la izquierda. Claro. Entonces yo no estoy en la batalla cultural, nunca me gustó definirla como batalla cultural, y creo que en algún punto esa definición de batalla cultural es ponerte por encima de la otra persona. A mí no me gusta, no lo respeto. De hecho, vos hablás mucho de Javier y trabajás con él, entiendo que Javier le llama batalla cultural. A mí no, 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 estoy de desacuerdo, pero yo no la llamo batalla cultural. Yo creo que uno aporta, en mi caso, ya no desde las ideas, aportás desde el sentido común y aportás desde el ejemplo que hagan... Tal vez que el que te lea diga, che, puta, esto no está bien. Claro. ¿Me entendés? O sea, que en el Ministerio de las Mujeres, que no sirve para nada, se compre tres camionetas que van en diez palos, y no está bien. Y no está... Y tampoco está bien que yo lo diga, yo lo muestro. Y después entra el caso que la gente defina que sí, ese gasto está bien o está mal. Pero con eso hay miles de cosas, digamos. En el año pasado compraron diez mil tablets. Sí, o los penes de madera. Más allá del Ministerio de las Mujeres, hay que cerrarlo y nada. Y hacer una plaza donde esté el Ministerio, o sea, que no vuelvan a poner nada ahí. Pero así con todo, digo, cuando divulgás un hecho de inseguridad, cuando divulgás alguna compra estúpida en algún ministerio, cuando divulgamos, justamente que esto pasó estos días, el tema del municipio de Morón, o el tema de la falopa, bueno, es un poco mostrar lo que pasa, ¿no? Y me parece que a la sociedad argentina le faltaba un cachetazo de realidad, ¿no? De ver un poquito qué es lo que pasa más allá de lo que te muestra un noticiero una vez por día. Así que, en tal caso, mi tarea, y lo que me gusta y me divierte hacer, es eso. Es mostrar realidades. Y fíjate que es raro que, más allá de que a veces pongo esto hay que hacer raro, esto hay que hacer esto, pero en general, yo muestro la situación, pero no opino. Claro. No opino. Es muy sutil lo mío, ¿no? Pero no opino. Pongo alguna palabra por ahí sugestiva, algunos latiguillos, pero en general no opino de lo que muestro. Ok. Algunas cosas muy puntuales, sí, pero porque me parece que está bueno mostrar y que en libertad cada uno opine, ¿viste? Y está muy bien. Muchas veces me han marcado que las cosas estaban mejor que otras. Y bueno, está muy bien también. Pero no, no estoy en la batería cultural. Muestro cosas y que la gente opine y en tal caso que se identifique con una línea que sigo yo, que es casi te diría de mostrar lo bizarro. Ni siquiera lo que está mal. Muestro lo bizarro, ¿viste? Lo que excede cualquier tipo de lógica y de buen gusto. Dentro de lo que te toca mostrar, ¿qué es lo más ridículo vos que vos hayas visto que no lo podías creer? Algo te tiene que haber superado completamente. Si bien reconozco que la pregunta es muy difícil porque te ha tocado mostrar cosas extremadamente ridículas. La de ayer podría ganar. ¿Cuál fue la de ayer? La de ayer, la del si vas a tomar cocaína, toma poquita. Sí, lo que pasa que ahí la gravedad te tapa la ridiculez, ¿no? Porque es tan grave lo que pasó que... Mirá, hay cosas... Hubo miles, miles y miles y miles de cosas bizarras, pero... A mí lo personal me pasa con Alberto Fernández y los indios y los monos y los... Eso me dio muchísima vergüenza a mí porque fue un papelón internacional. Sí, lo que pasa que acá es... Vos tenés... Te pasan tantas cosas en la Argentina todos los días que, de hecho, vos me hiciste la pregunta y estoy repasando episodios y hay 50.000 por día. De hecho, ayer ocurrió el que... Se filtraron por internet que los que la justicia, los que usurparon los terrenos en los hornos, le dijeron que porque habían usurpado de día era legal, los están vendiendo por internet en 400.000 pesos. Pero lo más cómico, trágico, cómico de todo, es que los que compraron su terreno legal en los alrededores del predio se les derrumbó el precio. O sea, perdieron como en la guerra. Lo único que ganó fue el usurpador. Pero cosas bizarras... De hecho, vos sabés que hay días que no llego con el tiempo a publicar lo que voy consiguiendo, lo que me van pasando. Porque hay cosas que son extremadamente bizarras. De todas maneras, a mí todo lo que pasó en pandemia, porque vos hacías referencia puntualmente al tema de los indios y de los que bajaron de los barcos. Todo lo que pasó en pandemia fue muy bizarro. Sí, sí, sí. Y son temas que nos vamos olvidando, ¿no? Lo del vacunatorio VIP, no sé, no existe en otro... Y quedó en nada. Y quedó en nada, y va a quedar en nada. Y de hecho, nosotros, desde los medios de comunicación, sabíamos que iba a quedar en nada. Los 130.000 muertos, los glaciares que íbamos a perder si dejábamos pasar la vacuna de Pfizer, el ministro de Salud diciendo que el coronavirus nunca iba a llegar a la Argentina, el presidente diciéndote que con un tecito te curaban. Con un tecito te curaban. Es todo muy, muy bizarro. A mí me parece que lo de la pandemia fue una muy buena imagen de lo que hace la política argentina, o en este caso el kirchnerismo, ¿no? Y nos olvidamos de... Yo no podría decir que fue lo más grave, porque la verdad que el robo de vacunas me pareció lo más grave, pero las fiestas en Olivos desde el lado de la hipocresía de un presidente que... Sí, bueno, de hecho yo creo que eso fue un quiebre en el gobierno. Yo creo que fue un punto de inflexión donde la gente se terminó de hinchar las pelotas. Porque dijo, bueno, escúchame, maestro, me encerraste, me fundiste, me dejaste sin educación y me mataste a los viejos. Con la excusa de la salud. Ahí te la banco. Porque todavía me creo que la pandemia, bla, 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 bla. Ahora, vos de fiesta en Olivos y no. Y me parece que... Y de hecho yo creo que fue lo que te termina definiendo la dirección. Mirá por dónde se les escapó la tortuga. Claro, sí, sí. Porque además por lo más... Debe haber habido mil fiestas en Olivos, por supuesto. Pero me parece que esa foto fue muy representativa del espaldarazo que tiene la política con la gente. Mientras vos te fundías, te morías, o te embrutecías porque no estudiabas, ellos estaban con tu guita, con tu guita en la libertad absoluta dentro de Olivos. Pero fue todo muy... Bueno, de hecho, ese fue un episodio bizarro, si vos lo querés ver de... Ya no desde el impacto político, sino desde... Desde el mostrar los delirios de este país. Pero hay miles, no sé, hay... Por ejemplo, a mí la tranquilidad con lo que afanan los chorros me parece fascinante como fenómeno social, ¿no? Que un chorro te pueda ir, estás con un bebé y pegarte tu vestido... Hoy subiste una chica en muletas. Una chica en muletas agarrándose a muletazos con el chorro. A mí todo me parece bizarro a esta altura. Lo que pasa que, bueno, en el medio no es más ni menos que una foto de la degradación de la sociedad, ¿no? Y de lo que nos pasa. Pero todo me parece... La Argentina se volvió un país bizarro. Absolutamente bizarro. ¿No era antes así? ¿Cuando vos eras más chico, más pibe? ¿No? O vos crees que se fue... Mirá, yo mi adolescencia la pasé en los 90. Y en esa... Con los defectos, porque esto tampoco de endiozar porque lo anterior fue mejor que esto, pero era un país más normal. Claro. Era un país más normal. De hecho, en universidad, en alguna materia que tenía cuestiones de inflación era difícil comprenderlo, ¿no? Porque vivías en un esquema durante muchos años no inflacionario. Y... Sí, no. Era un país más normal. No sé si... No sé si... A ver... Ni siquiera sé si como sociedad nos hizo bien o nos hizo mal, pero me parece que era un país mucho mejor que este. O al menos con otras perspectivas. Uno tenía... Pensaba al menos que tenía futuro. Así que yo me crié en los 90. Y yo creo que estábamos mejor, sí, que hoy. Hoy creo que es todo un desastre. Creo que es todo un desastre. Todo creo que es un desastre. Directamente. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, cuando yo digo Argentina a un lugar es porque efectivamente me parece que cada vez nos parecemos menos un país y creo que somos cada vez más un nada, algo que pulula por ahí con algunas reglas que nadie cumple y con una aduana que te dice, te avisa que es argentina, pero... Claro. Pero no, no, mucho más que eso. No mucho más que eso. Un poco, bueno, vos hiciste referencia a los 90 y yo quería pasar al 2001. Hay mucha gente que lo suele comparar. Es cierto que no es lo mismo. Yo creo que le encuentro varias diferencias. Yo no lo viví. Yo nací en el 2001. Pero hoy la escena política ha cambiado. Hoy tenés, por ejemplo, a Javier, un candidato liberal con posibilidad de ser presidente y una situación económica que no termina, para mí no termina de parecerse mucho a lo que es el 2001. Por lo menos cuando vemos tasa de desempleo no es ni parecido. Cuando vemos pobreza es mucho menos la de hoy. Pero ¿qué similitudes podés vos encontrar de decir hay ciertas cuestiones como puede ser, por ejemplo, el poder adquisitivo o la moral de la gente que vos ves que tengan similitudes? No. Yo creo que en cuanto a expectativas a lo que la gente espera que le va a pasar en el futuro creo que estamos en una situación similar. La proyección es parecida. Obviamente que ahora vos te acercás a un periodo de elecciones y vas a llegar al periodo de elecciones, cosa que en el 2001 no te pasó porque estabas justamente venías en el año de las elecciones de medio término. Claro. Hoy no hay manera de pensar que se repita ese episodio político y ese desastre que pasó. pero creo que la desilusión no sé el que se vayan todos pero un poco sí y esto de pensar que no tenés futuro me parece que se replica de manera perfectamente exacta a lo que era el 2001 económicamente por supuesto que son momentos distintos y sí creo que no había la marginalidad en un sector social que hay hoy. Claro. Hoy la decadencia la falopa los pies con la cabeza quemada la falta de cultura del trabajo hoy es alucinante eso alucinante lo que se ve y de hecho yo soy mucho más preocupado por la cuestión social que por la cuestión económica me parece que tenés un problema de marginalidad que te digo más no sé ni si tiene una solución en el corto plazo vos la economía corregís vos decís bueno te pasamos por acá por acá te pasó en los 90 fuiste con todo un tractor encima de las cosas que estaban mal y corregiste mucho sacaste maleza y al año y medio o dos años empezaste a crecer o sea que hoy eso lo podrías replicar en tal caso con un gobierno fuerte con apoyo parlamentario ahora el tema de la marginalidad y de la gente que no entiende bien dónde está es un tema es un tema muy complicado que nadie le presta creo que nadie le presta atención y si creen que eso se aplaca por un plan social yo creo que vamos a estar cada peor es que vos hablás de que no tiene solución en el corto plazo y yo comparto porque tampoco se gestó en el corto plazo esto es el producto de lo que vemos hoy es esta cuestión que vos hablás de que en los 90 había otros códigos había otra manera de pensar y que desde el 2001 se empezó a gestar con el kirchnerismo y con bueno el gobierno junto con el cambio que no supo para nada corregir el rumbo una sociedad que por lo menos en los pibes no te digo de mi edad pero de 25 30 es jodido o sea yo te digo yo veo por lo menos la cámpora es un suceso histórico nunca antes visto es gente muy fanática con bueno pero si no es el ejemplo que vos viste la marginalidad vos hablabas más de yo hablo del que efectivamente le arruinaron el espíritu y la alma yo hablo de esa gente que hay mucha que capaz no tiene interés en la política yo siempre encuentro lo mismo un día me impresionó mucho en la iglesia de San Expedito que era en Mitra el 2500 en la puerta una vez me crucé con un montón de gente que yo no sabía quién era después me contaron quiénes eran y ahí me enteré que estaban eran dos consumidores de Paco eran gente que no estaban no eran seres vivos era gente que no creo que no diferenciaba si estaban vivos o muertos como Estados Unidos a los cracks bueno sí no sé si peor porque esta gente ya debe estar muerta yo la vi hace no sé cinco años yo creo que al poco tiempo murió porque efectivamente eran zombies y yo creo que eso se debe replicar en cientos de miles de personas y es un poco lo que vos decís vivimos unas décadas que propiciaron eso más allá que el Paco un año te aniquila si, si daba un poco 20 años el Paco no creo que dure el tema es cómo hacés para dar vuelta a la ecuación porque vos tenés de un lado de la sociedad tenés partida entre los que no laburan no quieren laburar o no saben que hay que laburar como pueden ser estos tipos porque no todo el que no labura es responsable de o es 100% responsable de lo que le pasa ahora del otro lado tenés un montón de gente que no cree que va a poder seguir laburando y progresando entonces o se desincentivan o se van en ese cóctel no estamos haciendo nada y encima las soluciones son de mediano a largo plazo a mí me preocupa mucho el tema de la marginalidad social del conflicto social la inseguridad o de los episodios de los hechos de homicidio de narcotráfico crecientes es un tema que me preocupa y que creo que no se está teniendo en cuenta o no al menos por la verdad que yo lo veo no quita que venga otro y me diga che no mira como vamos la economía esto empieza a crecer se empieza a generar laburo y todo eso se soluciona bueno puede ser no lo sé a mí no me da esa sensación no me da esa sensación la sensación que tengo es otra es que la cosa se va a complicar no bueno ahora que lo planteaste así me hiciste un poco ver cómo están las cosas y comparto uno siempre cree que que la cuestión política o económica es la que termina rigiendo las cosas pero es cierto que porque encima la marginalidad de la que vos hablas no se da en gente grande con lo cual o en menor medida en gente grande lo que pasa es que la gente grande vivió un montón de procesos que le hicieron ver opciones para en tal caso tomar una postura o sea si vos naciste hace 70 años y hoy estás la falopa te comió la cabeza bueno flaco viviste un montón de periodos y supiste que era bueno y que era mal claro ahora los bebés que hoy están en el acamp en la 9 de julio son los pibes que dentro de 10 años se van a estar en la misma 9 de julio pidiendo planes y son los que en 20 años probablemente tengan algún problema de marginalidad y entonces digo bueno y eso me parece que escapa a la economía me da la sensación que yo no soy ni obviamente bueno obviamente cualquiera que me conoce dos líneas sabe que estoy en contra del estado presente o de este concepto nuevo de estado del estado de bienestar de la red argentino pero tampoco creo que la economía lo solucione todo no pero el estado de hecho por eso no es la única ciencia no no es tal cual creo que ahí hay un bache aparte tenés un bache educativo el bebé que hace 20 años estaba en un piquete en una ruta y hoy lo tenés reclamando planes en la 9 de julio bueno ahí tenés un bache educativo que cómo lo solucionas no le podés inyectar la educación no no ni ponerlo a hacer la primaria a los 20 años te lleva por ahí no pues no le importe y pues no le sirve tampoco entonces por ahí a vos vos tenés que hacer un país de acá 50 o 60 años en lo que no es económico me refiero en lo que es educativo cultural y social que no sé si ya te digo no sé si terminamos de ser conscientes del despelote en el que estamos metidos y a veces bueno un poco de lo que vos haces es concientizar un poco de ese despelote pero creo yo que este concepto que vos hablaste hoy es algo que es muy difícil reflejarlo en un tweet o una reflexión de televisión que es hasta qué grado ha llegado la marginalidad en la Argentina y cómo la vamos a solucionar bueno a mí yo una vez daba clases en una universidad en el conurbano en el Loma de Zamora en la universidad privada y una vez yo iba por por una por el camino de cintura iba yo estaba cortado por un piquete y me agarré y me puse el GPS y me fui por adentro desde la capital todo por adentro a Lomas de Zamora claro y ahí ves una realidad que no la ves ni en los diarios ni la ves en la tele ves tipos cocinando en las esquinas en los tachos en los tachos de aceite de combustible con con kerosene y claro ves una realidad que no 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 se soluciona así nomás si baja la inflación y ya está claro es algo mucho más profundo tampoco estoy en la postura de pastor no de ser tampoco soy un referente social te digo lo que uno ve de lo que recorre o de lo poco que ha recorrido y te das cuenta estamos en un problema mucho más profundo que dejemos de emitir que un par de números me parece que todo es parte del problema pero que me parece que tenemos que entender que estamos en un tema complicado muy complicado si 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 comparto plenamente solías hablar mucho de bueno tres conceptos que están estrictamente linkeados que es la emisión monetaria el gasto público y el déficit fiscal cuál crees vos que es el que mayor daño causa hoy en la argentina y por qué siendo que bueno el déficit te trae aparejado la toma de deuda o la emisión no el problema que hay es el gasto por dos razones primero porque con el gasto vos con el gasto alimentas tu autoritarismo en definitiva tengo billetera y bueno voy comprando voluntades voy comprando votos voy comprando a un pedazo de la sociedad o sea que el exceso de gasto público te genera desviar además es que no hay corrupción o llamado más suavemente ineficiencia el gasto la corrupción yo creo que el gasto público es la madre de todas las batallas después del déficit fiscal si sos un país normal y creces tener un punto de déficit fiscal no a nadie le importa porque de hecho lo tiene el mundo pero acá me parece que tenemos un grave problema en el gasto que vos lo triplicaste en los últimos 40 años vos en democracia triplicaste el gasto si vos me decís que triplicaste el gasto y te mantuviste en un 5 o 6% de pobreza porque no hace 40 años y te mantuviste siendo un país desarrollado yo te diría bueno está bien no discutamos más te agradece ahora me parece que le estás dando un arma a los gobiernos con el gasto público y me parece que es un arma que ha hecho mucho daño y después sí por supuesto temas secundarios está el déficit fiscal está el endeudamiento está la limitación pero creo que el gasto es un tema de hecho vos si vos hoy eliminás el déficit fiscal vos eliminás el déficit fiscal y no solucionaste nada claro porque seguís teniendo una presión fiscal altísima porque seguís teniendo falta de confianza porque seguís teniendo a los políticos que tenés porque vos vos solucionás todo pero con estos mismos políticos nadie va a confiar en que eso es duradero que va a perdurar el tiempo así que no el gasto de los tres el gasto público es la madre de todas las batallas y la más difícil que es la más difícil y un poco bueno lo que vos decís a veces no se trata tanto de las medidas sino de la previsibilidad que vaya a tener el país y de poder decir porque si vos me decís hoy yo bajo el gasto público pero vos estás en un vamos a poner el ejemplo de hoy hoy Alberto Fernández puede anunciar una reducción del gasto pero vos no sabés quién viene después no sabés si se va a mantener digamos tenés el mismo kirchnerismo fracturado no sabés si se va a apoyar por lo menos a mí hay una cosa que me resulta ridícula que es el acuerdo con el Fondo Monetario más diputados de Juntos por el Cambio lo votaron que el propio oficialismo es decir vos llevas una propuesta que ni siquiera dentro del recinto donde vos la propones vos sos quien más la apoya se entiende es decir tus propios pares no creen en tu programa no creen que sea viable o no comparten me resulta que ese tipo de cuestiones no hacen ni al gasto público ni al déficit pero vos traen vamos siempre a los extremos para que se entienda bien vamos a dolar o dolaricemos hoy la economía cerremos el Banco Central como plantea como plantea Javier Milei cerremos el Banco Central dolaricemos eliminemos el peso y te digo más hagamos todas las reformas que hay que hacer cerremos ministerios achiquemos gasto público a la mínima expresión tenerte un país fiscal y monetariamente perfecto en la Argentina igual tal vez no funcione porque vos no tenés confianza en que el político que venga te vuelva a crear el Banco Central te vuelva a hacer una moneda vuelva a agarrar la máquina de hacer billetes te vuelva a aumentar el gasto público entonces tenemos una crisis de confianza persistente que va a ser también es otro tema a discutir bueno como nos alineamos como sociedad en este caso por supuesto a través de la política porque no te queda otra digo estos que dicen no la política no de la afuera las pelotas si hay que meterse no sé si hay que meterse o no que cada uno haga lo que quiera pero evidentemente los que tienen la lapicera son los para cambiar algo no lo vas a hacer desde o sea digamos por lo menos en el caso de que Javier me pongo a pensar vos podés elegir el rol que vos quieras pero si efectivamente hay cosas que vos querés cambiar la única manera de hacerlo es constitucionalmente pero la sociedad también de hecho fijate que la sociedad en los momentos más críticos como el 2001 siempre optó por mantener la institucionalidad claro siempre nunca nadie dijo de manera seria hagamos un golpe de estado claro no se bancó la ley de la cefalía la sociedad se bancó el proceso democrático por lo tanto yo creo que la misma sociedad tiene que empezar a hacer lo que viene haciendo hace unos años que es empezar a exigir y que los cambios vengan a través de un congreso serio no votar más estas listas sábanas que no sirven para un carajo no permitir que tu vecino que no terminó en la primaria y que tiene 200 amantes vaya en una lista sábana como candidato diputado y que entre claro o sea hay cosas que vos tenés que solucionar desde la sociedad hay cosas que los argentinos no debemos tolerar más hoy la sociedad argentina tiene que pedir que la mitad de la municipalidad de Monón renuncie claro no estar diciendo que va a arbol o sigue el cartelito de drogas hay una pasividad siempre hubo una pasividad los argentinos siempre tuvimos una pasividad y tuvimos una gran debilidad por el como todo el mundo como todo el planeta pero los argentinos especialmente nos aferramos al bolsillo entonces cuando nos va más o menos bien que tenemos algún manguito más para comprar una cerveza de más nos callamos claro pero en algún momento vamos a tener que empezar a reaccionar de una manera más fuerte en las urnas o o de la manera no te estoy hablando de ir en contra de lo que hoy elegimos que es la democracia yo no sé si la democracia está bien o está mal pero lo elegimos salir a la calle no es poner en duda al presidente sino cuestionarlo yo creo que la república está por encima de la democracia pero más allá de eso bueno hoy la sociedad está encolomada detrás de la democracia y en esa democracia nosotros no podemos permitir lo que permitimos no podemos permitir el mamarracho del consejo de la magistratura no podemos darle ni lugar a que con 40% de gente pobre en la Argentina los tipos se estén debatiendo el consejo de la magistratura y hace un mes que están pelotudiando con la ley de alquileres claro no se lo podemos permitir y se lo permitimos entonces el al principio de la charla bueno vos me decías si estamos un poco más encaminados en el sentido común bueno hay cosas que sí evidentemente hay cosas que no que nos seguimos bancando y que nos seguimos aguantando y que bueno tal vez sea parte de nuestra idiosincrasia no lo sé pero entiendo que la sociedad va a tener que cambiar en algunas cosas ya te digo en al menos no votar a los que son desagradables y hay mucho desagradable es muchísimo bueno donde más de hecho dato en la Argentina hay casi 48.000 concejales 48.000 casi 48.000 concejales bueno maestro es realmente algo malísimo o sea hay 48.000 personas que las pusimos en cargos legislativos si se quiere porque hacen ordenanzas municipales o la ley lo que se llama la ley local bueno algo de culpa tenemos claro por ahí la culpa la tienen el 30% de los kirchneristas no lo sé o el 40% o el 30% no lo sé o por ahí la culpa la tiene la gente de mi ley no lo sé pero digo algo hay que revisar muchachos porque algo está algo hicimos mal si la ecuación nos da mal al final el resultado está pero más vale más vale no tenés un político preso en la República Argentina y algo está bien muchachos si si este está igual comparto plenamente bueno un poco a ver no crees que se instaló el sentimiento de impunidad pero no de impunidad Cristina desde Cristina hasta el diputado que sale chupando una teta en plena sesión o Alperovic que está acusado de violación y con una renuncia que creo que ni siquiera contempló renuncia a su sueldo sino una renuncia una renuncia no una licencia a la banca no crees que ya está tan pero tan arraigado la impunidad que ya está la justicia es como algo es como un ideal pasar a ser algo abstracto algo que no por lo menos para los políticos bueno si de hecho bueno de hecho Menem falleció con una condena firme de 7 años de prisión pero bueno era senador y tenía los fueros Cristina estuvo mucho tiempo con un pedido de prisión que no le sacaron los fueros en el Senado a mi parece que pasa por un lado que la primero que la la justicia o como lo pise se mueve según los vientos políticos eso pasó toda la vida no es un tema kirchnerista digamos no no tal cual es un tema que es así ahora probablemente veas alguna aceleración de alguna causa como pasó con un casanero que le negó el el sobreseguimiento a Cristina porque la justicia es un poder más de la nación y como poder se mueve por los vientos que le toca claro que no digo que esté bien describo lo que pasa describo lo que pasa yo creo que la gente en lo que al menos en la justicia en los fueros donde se tratan causas de corrupción entiendo que la gente está absolutamente descreída y y tampoco creo que la justicia tenga que aislarse de lo que nos pasa como país tampoco creo que tenga que ser todo un desastre la justicia funciona perfecto porque si la justicia funciona perfecto todo lo más va a funcionar bien también porque la justicia es la columna vertebral de todo esto de hecho en algún punto el Estado lo único que tendría que garantizar es que la justicia funcione porque todo lo demás es un engranaje que funciona solo todo lo demás de hecho no lo necesitaríamos si la justicia funcionase como corresponde ahora si yo creo que la justicia también en algún momento la sociedad también va a tener que exigir que carajo es lo que quiere porque en definitiva en algún punto muy profundo tampoco nos molesta que no hayas condenado por producción te lo vas olvidando porque de hecho fijate que vos me dijiste bueno el vacunatorio VIP ya nos olvidamos si si ya nos olvidamos y por ahí y por ahí implicó el no traer las vacunas por los negociados con Rusia más el vacunatorio VIP significó por ahí un montón de muertes no por ahí no significó un montón de muertes y pasó qué sé yo pasó y seguirán pasando las cosas y nos iremos olvidando o Fabiola que cree que con un palo se soluciona cuánto te pensarás que va a durar lo de Morón y dos o tres días más y después estaramos en otro despelote y pasa como fue lo de Igi con José Cepá bueno lo de las ambulancias no es un tema menor lo que pasó con Igi no es un tema menor y el gobierno se lo llevó de viaje a Rusia casi como premio es raro es muy raro y la gente tampoco la veo indignada casi que digan no lo puedo creer de hecho yo yo pasó y también me olvidé yo soy uno más de la sociedad no me estoy aislando de lo que pasa digo me parece que todos colaboramos en que las cosas pasen los políticos saben que las cosas pasan y siguen haciendo de las luchas o te sorprendería que en 10 años la vuelvas a tener a Cristina Presidenta con la mano en el corazón te sorprendería a mí no putearía más o menos diría che que barro como la voy pero como no nos sorprendió que gane en el 2019 no nos sorprendió y que el 50% del país la erige no nos sorprendió y y y vos en el 2015 estaba toda la gente a las puteadas y bueno y acá en la Argentina es otra dinámica que se yo tenemos un trío sin gracia nos vamos olvidando no queremos quilombo no queremos quedarnos en viste no sé bien qué es lo que pasa no soy sociólogo pero pero digo evidentemente acá las cosas van pasando y los políticos lo saben y juegan con eso y sí obviamente juegan con eso saben que todo pasa como decía este exacto el anillo bueno digamos donde más vos te desarrollás donde yo te conocí y donde la gran mayoría por lo menos de mis amigos te conocieron porque es cierto que que la gran mayoría de la gente no la primera vez que te vio no fue en la tele o en Instagram sino en Twitter ayer bueno Elon Musk compró la red social en la que vos más te expresás y creo yo en la que más te gusta un poco también expresarte en la que más me siento cómodo qué opinión tenés al respecto qué te parece estás contento vas a cerrar tu cuenta viste que hubo mucho no no escúchame tuve años para verificarla y mañana también la tengo verificada hasta que no la largo ni lo que sea nunca más no a mí me parece bien a mí me parece que tampoco creo en eso de ir a un report para hacer esto más democrático digo en vez es algo comercial es muy bien que así sea no no de hecho creo que Trump dijo que no va a volver bueno la segunda pregunta era si crees que más allá de que Trump decidiera volver si crees que se debería levantar el bloqueo que tiene en su cuenta nunca entendí el el si sé por qué hecho puntual le bajaron la cuenta pero nunca entendí qué explicación hubo detrás de eso real digamos o seria más allá de que supuestamente incentivó a la toma del Capitolio y divulgar información falsa con respecto a que él alegaba que había habido fraude en las elecciones yo no estoy de acuerdo en que le hayan bajado la cuenta a mí Trump me parece un tipo muy divertido tuiteando y me parecía increíble el cómo había avanzado la sociedad y la tecnología para que un presidente de Estados Unidos pueda influir a través de las redes sociales incluso anunciar medidas me parece increíble como también me parece increíble que Elon Musk te diga che hoy me gusta el Bitcoin y el Bitcoin subo en 30% de valor como pasó hace un año o sea a mí me parece esos episodios me parecen increíbles no me meto en las reglas de Twitter digamos de hecho a veces que me encantaría putear no lo hago porque no es mi estilo es cierto pero hay videos por ejemplo que tengo y que no publico porque no quiero que me bloqueen la cuenta yo recibo 100 denuncias por día en Twitter entonces más o menos entiendo la lógica y de hecho me han bajado la cuenta mirá que no sabía hace unos años me han bajado la cuenta entonces me apego a la regla claro después si la regla me parece bien mal más justo menos justa no lo sé y lo discutimos ahora es un entorno de una empresa o de una plataforma privada con inversionistas o con accionistas privados y que estoy de acuerdo en que hagan lo que se les canta las pelotas es la verdad y yo me adapto a eso y si no me adapto me voy de la red social en algún momento estaba Parler que prometía hacer un reemplazo de Twitter no sé ni en qué quedó no, terminó en una promesa justamente terminó en una promesa hoy Twitter a mí me parece una red social fantástica donde yo digo siempre lo mismo en Facebook tenés los amigos que tuviste y en Twitter tenés los amigos que te hubiese gustado tener en Río y a mí Twitter me parece fabuloso aparte me parece una red que es para gente inteligente para gente que se puede adaptar a 280 caracteres y transmitir con potencia me parece una red que viraliza rápido a mí me encanta Twitter ahora y que lo haya comprado hoy en los más ya te digo me parece un tema comercial que sí sirve para democratizar más como lo llama él bienvenido sea ahora no creo que te hayas gastado 44 mil palos por la libertad por la democratización de Twitter me parece que más allá que no los puso él la guita yo a mí me parece que es un tema comercial pero te repito me parece que está muy bien que así sea y ojalá que toda esta toda esta boludez de que aparece cualquier y te denuncia cualquier cosa y que el boot de Twitter te cancela la cuenta porque relacionó en el algoritmo claro eso estoy de acuerdo que hay cosas para muchas cosas para mejorar desde ya pero pero a mí y estos cambios a mí siempre me gustan me gustan este tipo de cambios de y aparte el tipo lo que tocó lo hizo éxito ¿no? sí no conozco mucho de su juventud pero con Tesla cuando todos le decían que inflaba los balances que iba al fracaso total que iba a ser un cimbronazo internacional con los mercados y no sé qué otra pavada más bueno el tipo es una empresa líder con SpaceX dijeron este no va a volar nunca un cohete a la luna que ahora los huele y las estaciones bueno ahora los que decían eso te dicen que esto es un montaje y entiendo que con Twitter hará también un buen laburo y si no lo hace qué sé yo él puso los 44 mil palmas lo puse yo así que está muy bien ¿qué querés que te diga? bueno para cerrar un poco Twitter y ya después de esta te hago una más como para cerrar y liberarte hay algo que te define porque es innegable vos lo pusiste el otro día una señora se te acercó te dijo el hombre fin de cómo surge cómo surge Argentina un lugar fin adorni barra 2023 y la última que es la nueva cómo es y ahora estoy poniendo absolutamente acabados o absolutamente terminados o absolutamente liquidados el fin me acuerdo perfecto no me acuerdo a quién pero yo a mí cada tanto me gusta agarrar algún tweet de algún político y contestarle siempre con el mayor de los respetos y el otro día Alberto Fernández en francés nunca va a saber de mí una falta de respeto hacia nadie y tampoco hacia un político incluso con las estupideces que dicen que a veces hasta las tomo como agresiones personales nunca me va a saber ni agresivo ni contestando fuera de lugar y en esa en una de las contestaciones yo no me acuerdo quién era no sé si no era Cherruti no me acuerdo puede ser que sea Cherruti en los 280 caracteres le pongo a enumerar episodios que había hecho mal el gobierno creo que con la pandemia con el cierre de comercio y me quedé sin caracteres te quedaron tres, cuatro y a mí no me gusta resumir palabras o sea tengo algún estilo muy particular que solo si te lo pones a analizar pero no resumo palabras y le das un remate no pongo etc y siempre le doy le trato de dar un remate de un remate tajante y me doy sin ar entonces me cansé porque tenía tal bronca acumulada con la que estaba contestando le puse fin y ahí quedó y como que pegó el fin y después lo empecé a usar en las contestaciones lo empecé a usar y después lo empecé a usar en los tuits y ahí quedó como la firma digamos de hecho hoy no pongo fin y me dicen che te olvidaste del fin bueno tampoco es que era la base del tweet el contenido el fin es como el punto que le ponen todo bueno yo le pongo fin lo cual es un problema porque me consume cuatro letras más no puede ser el espacio más las tres letras del fin y el punto final bueno el punto final lo pongo siempre sí lo tendría pero el fin surge de ahí el argentino un lugar que algunos me dicen no se lo robaste esper el argentino un lugar surge porque yo en algún momento me dedicaba a hacer definiciones en twitter entonces ponía por ejemplo piquetero dícese dícese del que corta la ruta y vive de los demás y en una de esas definiciones y puse argentina entonces puse argentina dos puntos dícese de un lugar que y empecé a usar mucho el latillo de argentina un remoto lugar en algún lugar y de entre tantas veces que usé la palabra lugar quedó argentina un lugar se resumió argentina un lugar y después empezaba remeras de argentina un lugar o sea todo medio delirante sobre lo que pasa que sabes cuál es el tema con el argentina un lugar que es la descripción en tres palabras más perfecta de lo que es la república de argentina claro entonces vos decís claro y claro esto no es esto es un gran delirio es un es un gran delirio es un baldío claro entonces por eso también me pegó pegó tanto el tema de argentina de argentina un lugar y me parece que el bueno y el el adorni tal 2023 en cualquier momento lo voy a actualizar a otro año porque se me viene encima el 2023 vos sabés que no me acuerdo quién fue el porque debe haber habido no tengo que buscar el primero debe haber algún primero pero bueno me pareció que eso lo usé porque me parecía interesante empezar a ahora lo hago con cualquier cosa no lo hago con un perro pero me parecía claro me parecía que había que mostrar algunas cosas de gente que estaba bien lo que hacía entonces por ejemplo un tipo que le tira tres balas un chorro para evitar que le roben el único plato de comida que logró tener ese día en su casa y maestro mereces una mención por más que a vos al tipo no le llegue nunca pero se merece mostrarlo no siempre mostrar cosas malas también o sea en ese que viste te ponés yo a ese leo mi cuenta y son diez tú y todo está bueno es algo positivo pero en la conceptualmente o la idea era decir bueno a vos que te intentaron afanar y que casi te matan y que los agarraste a tiros a los chorros mereces estar a la altura de una fórmula presidencial no sé ya que esté yo yo me pongo un poco del juego pero y empezó ahí ahora ya cualquier cosa un perro muerde un chorro y ponemos adornos y perro 2023 porque bueno porque estás en el porque pega y el absolutamente acabados es lo mismo que arrendí en un lugar es es lo que cree la gente es lo que cree la gente de hecho la gente no sé la cantidad de mensajes que tengo por día que me mandan no sé ahora están mucho con el tema del desabastecimiento de los supermercados y me ponen absolutamente acabado pero me repiten la frase pero porque lo sienten así claro sí 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 yo veo muchísima gente que incluso el otro día no sé si si me pasa el chat de whatsapp entre las familias que empiezan a joder yo he visto gente de otros países poner fin y que hasta dudo que lo haya visto de vos de un seguidor tuyo ya se empieza a replicar pero en veces está bueno porque es mostrar un poco la decadencia en la que vivimos con todas las frases incluso con el fin el fin es un poco bueno listo te podría hablar de miles de cosas más pero cortamos acá pero bueno ese surgió específicamente por la limitación de caracteres bueno tengo la si se quiere la última pregunta bueno preguntarte lo que muchos queremos saber el día de mañana Javier Miney es presidente sí vos a vos te gustaría formar parte del gobierno y en caso de así serlo qué rol te gustaría ocupar dónde te gustaría digamos empezar a cambiar las cosas y por qué mira yo creo que primero todos los que podemos aportar algo sea con mi ley o sea con cualquier otro con cualquier otro creo que hay que aportarlo me parece que eso es base básico con Javier sería poco objetivo porque somos amigos por lo tanto es una es redundante decirte si yo estaría con Javier o yo lo acompañaría o lo aconsejaría o le daría ideas es absolutamente redundante creo que hay un tema que me encantaría ser parte de la solución que es el tema de los planes sociales y del sistema previsional sistema previsional no solo por jubilaciones y pensiones sino por toda la chorredera de planes que hay que nadie sabe bien quién los cobra me gustaría ordenar ordenar ese quilombo que no sé ni siquiera si tengo la capacidad pero intentar la idoneidad como para hacerlo pero me parecería un lugar piola donde me divertiría si esa es tu pregunta todo lo demás la verdad es que me aburriría mucho qué sé yo no no eso me parecería divertido me parecería sumamente divertido bueno hoy soy un tipo relacionado a los medios de comunicación así que si sería dar el salto cambiar en el no aparte me encanta lo que hago y difícilmente me corra esta posición por un largo tiempo en la que estoy ahora que soy muy feliz veo que estás cómodo soy muy feliz en Radio Rivadavia soy no solo con mi programa sino haciendo radio haciendo de columnista soy muy feliz en La Nación soy muy feliz en InfoAi soy muy feliz en cada lugar donde participo estoy o trabajo en el medio de comunicación por lo tanto llevado a vos me querés hacer paralelismo con un posible gobierno uno de las cosas horrendas que tuvo el gobierno de Macri y horrendas que tuvo el gobierno de Cristina y horrendas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández por sobre todo es la comunicación claro y creo que ahí también me divertiría mucho trabajar en la comunicación pero es una fantasía de adolescente adolescente nada más que eso porque te repito soy feliz con lo que hago y todo el mundo que me conoce sabe que soy feliz con lo que hago no yo junto cuando empezamos a hablar me contabas apenas te pregunté de la radio se te iluminaron los ojos es que la radio es fantástica siempre pensé que era una porquería ¿qué preferís más radio tenés? esto es como viste que nunca tuve gato pero viste que te dicen bueno no te gustan los gatos porque nunca tuviste uno con la radio me pasaba lo mismo a mí me pasó lo de los gatos bueno yo no ni quiero tener gatos ni un gato bueno ni un gato bueno ni un gato tendré pero con la radio me pasaba eso yo con la radio me decían es el mejor medio de comunicación y yo decía ni en pedo ni en pedo están frente a un micrófono sin entender quién está del otro lado ni en pedo no cuenten conmigo sin poder dimensionar hasta que un día me tocó me invitan a hacer hace muchos años en la 990 lo que se llama la primera mañana que era un programa de 6 de la mañana a 10 de la mañana iba tres veces por semana como columnista en una radio en la 990 la espléndid se escuchaba poco y me encantó más allá del sacrificio de la mañana me pareció fabuloso más que el sacrificio de la mañana como regalas un programa a 4 horas y por supuesto con Edu Feynman que fue el que me termina de enseñar el oficio por así decirlo y donde termino de conocer cómo era el medio de comunicación me enamoré de la radio y ojalá que la radio me dure a mí y dure en la gente toda la vida porque es un medio fantástico absolutamente fantástico porque te da esto que estamos haciendo ahora que más allá de que bueno en la primera mañana es muy competitiva porque tenés la noticia tenés el quilombo tenés lo del minuto a minuto y es difícil hacer esto pero la radio es esto es sentarte en una mesa y charlar que después según lo profesional que seas te saldrá mejor o peor o según las ganas que tengas le sacarás más jugo o menos jugo a la charla a la mesa o al invitado pero como te pasa a vos haciendo esto pero la radio es fabulosa es un medio impresionante y aprendés me parece a mí o por lo menos me pasó en esta entrevista yo hice radio el año pasado un tiempito aprendés a escuchar un poco más también aprendés a escuchar y a manejar a entender porque lo que probablemente te haya pasado es que vos empezás nervioso y terminás relajado entonces el día que vos logres empezar relajado y terminar relajado siempre las entrevistas las disfrutás más porque lo llevas al living de tu casa y en la radio te pasa eso en la radio y sabes bueno te tendría que hablar de mi trabajo y no me viene al caso pero en la radio vos te das cuenta con la respuesta del oyente hoy por ejemplo nos pusimos a debatir el tema de planes sociales ver sus trabajos porque un extranjero viene a la Argentina y consigue laburo enseguida y una argentina hace 20 años que no labura cobrando planes y explotaron los teléfonos explotó el whatsapp de la radio hay una respuesta a la gente tenés a la gente del otro lado en el segundo a segundo y eso de la radio es fabuloso en la tele es distinto porque en la tele estás en tu casa estás boludía cambiando el canal la radio es un oyente mucho más fiel el que te escuchas mucho más fiel y estás te sentís cerca de la gente ni hablar con el programa que tengo los domingos ahí que lo hago por Rivadavia a las 7 de la tarde ahí es incluso mucho mejor porque lo manejo yo claro entonces lo hago a mi estilo pero y tenés gente que te dice che yo te escucho en la radio un montón yo pensé que iba a ser todo che yo te vi en la tele te vi en twitter pero yo te escucho en la radio no no de hecho es muy impresionante hay gente que me reconoce por la voz mirá no me reconoce ni por las redes ni por la tele escuché tu voz y yo te escucho me dice te escucho todas las mañanas te reconocí por la voz es muy impresionante y eso que hoy es difícil porque hoy vamos a suponer que yo haga solamente radio y tenés las redes de la radio tenés imagen todos los días te sacan una o dos fotos si si tenés gente que te reconoce por la voz gente oyente de radio el laburante del auto el tachero el tachero escucha radio todo el día si 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 entonces te reconoce tiene el oído preparado para registrarte la voz si si yo me subí a taxis y me dicen ah vos sos el de la mañana por la voz claro impresionante porque no me ven en la tele porque están laburando a esa hora y porque por ahí no ven youtube y viste hay un montón de cosas que son de la modernidad si 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 y mismo las redes las redes en si si no todo el mundo está en twitter pero si la radio es es fantástica 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 bueno manu nada bueno muchas gracias terminó si hicimos una hora muchas gracias por haber venido no por favor por ser el primer invitado y la verdad que que yo lo disfruté muchísimo volveme a invitar por supuesto que si si no me quedo con ganas olvídate que si y aparte no te creería que salió bien y yo yo te digo salió mejor de lo que yo esperaba pero por mi por mis nervios yo estaba nervioso no pasa nada olvídate estuvo genial bueno muchas gracias éxitos totales querido muchas gracias